El tema más a fondo le doy la bienvenida al analista demócrata José Dante Parra y al presidente de la Organización Iniciativa Libre, Dan Garza. Amigos, gracias por estar con nosotros. Muchos dicen que fue la verdad un bombazo político. José, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nueve de cada diez primeras planas que yo vi el viernes estaban con la palabra Trump y mentiras. Para el presidente ha sido devastador lo que dijo ayer, sobre todo desde el punto de vista político, pero más allá aún, la investigación hasta este momento estaba enfocada en contrainteligencia. Y en este momento, después del testimonio de Comey, se ha convertido en una investigación, porque se dijo durante la sesión, en que hay un enfoque mucho más grande sobre obstrucción de la justicia. Lo cierto, pero no se hizo nada para comprobar o dar pruebas de que fue un delito criminal, o ni, o sea, olía a lo que es un delito criminal, donde sí estoy de acuerdo, donde la óptica se ve mal. El hecho de que Donald Trump había pedido tener una junta a solas con Comey, yo creo que ópticamente está bien, es legal, está autorizado en hacerlo, porque es el presidente, pero la óptica es de que quizás le iba a pedir algo en secreto o algo indiscreto. El abogado personal del presidente Trump ya habló y esto fue lo que dijo. Ahora, José, eso es precisamente lo que dice Comey en su memorándum, que le dijo en dos ocasiones que de alguna forma dejara a un lado lo de Flynn. Y es que además de lo que le dijo a Comey, Comey fue muy cuidadoso en asegurarse que tenía testigos después de ese evento, porque escribió sus memos y se los comunicó al señor Ravinsky, al señor Baker y al señor McAvee, tres personas inmediatamente después de esto. Y la idea de eso es tener personas que corroboren lo que él estaba registrando en esos memorándum. Y con pena con Daniel, pero recordemos una cosa, el señor Comey lo dijo muy claramente, yo no estoy aquí para decir si algo es legal o no legal, yo estoy aquí para poner cuáles son los hechos, qué fue lo que ocurrió y eso lo va a decidir el fiscal especial Mueller, quien sabemos que en este momento está analizando toda esta situación. Mi único punto en esto es de que lo que estaban esperando los demócratas de que acertara, de que Donald Trump le había dicho que terminara con la investigación, se comprobó falso, porque a lo contrario, Donald Trump pidió que se diera la continuación de la investigación de esta supuesta colaboración. Bueno, pero lo que estoy diciendo, la expectativa no se logró. Lo de Flynn es claro, sí lo dijo, se lo dijo claramente. Bueno, pero hay una cosa importante en esto, José, sobre lo de Flynn, el de que él había resignado el día antes, no es como si estaba protegiendo a alguien en el poder. Dan, usted ambos han trabajado para el gobierno, para el gobierno, tú para la administración del presidente George W. Bush. Es inusual, ¿verdad?, que un presidente le diga al director del FBI, venga, amigo, vamos a hablar en privado, eso es inusual. Lo peor de todo esto es que parece que es una cultura dentro de la Casa Blanca, donde esto, falta de ética, no están acertando la regla de ley y eso es un problema. José, eso en el Senado, tú que trabajaste para el líder de la mayoría en el Senado, inusual también, ¿verdad? El presidente, el senador Reilly en ese momento tenía siempre a alguien con él en todas las llamadas que hacía. Era rara la llamada. Ahí físicamente. Ahí físicamente. Era rara vez que hiciera una llamada o que tuviese una reunión sin mínimo una persona, porque eventualmente regresa a esto de que se necesita corroborar y lo de la óptica, y especialmente en el caso de un presidente que tiene poder ejecutivo, no solo de influencia. Pero aquí no es ni óptica, yo creo que fue un error grave de Comey de difundir lo que era ese memo que él había escrito como director de FBI a un reportero. José Dante Parra y Dan Garza, amigos, gracias por estar con nosotros este domingo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de...